Hola, buenas tardes, somos Tamporazo de la Loma de Frenillos Zacatecas Gracias por la invitación, antes que nada a la familia Que se encuentra aquí presente, poquito a los novios Roberto y Hernán De todo corazón, mil felicidades Vamos a comenzar con ustedes, mi Tamporazo de la Loma de Frenillos Zacatecas Algo solicitado por ahí para los novios, ojalá les guste esto De todo corazón, algo de lo nuestro, mil felicidades Que truenen esos timbales, compadre, esos pizotes Arriba de Tampora, la llapa de Nelman Arriba de Tampora Arriba de Tampora, la llapa de Nelman Arriba de Tampora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!